Conozco un amigo muy serio y bien presentado Le gusta la sembra y siempre anda enamorado Le gusta la sembra y siempre anda enamorado Pero hay un detalle que es muy bien sabido Se porta bien raro cuando está bebido Le da por sentarse en la pierna a sus amigos Le da por sentarse en la pierna a sus amigos Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborralla Ay con tronco y bigote Con saco y corbata Pero vean que vaina Ay cuando se emborralla Pero vean que vaina Uy cuando se emborralla Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa